¿Cómo están jóvenes? Reciban el saludo de la Academia César Vallejo. Hoy día nos encontramos para desarrollar nuestras dirigidas de nuestro tercer reforzamiento del curso de álgebra. Y bueno, vamos con nuestro primer ejercicio. Dados los conjuntos M y N, determinemos la intersección de M con N. Para calcular la intersección de M con N, lo que haremos es buscar los valores que debe tomar X en ambas desigualdades. Recordando que M, los valores o los elementos que debo encontrar de este conjunto son todos los valores de X. Entonces tengo que despejar los valores de X de cada uno de ellos. Despejando los valores de X, aquí por ejemplo, este más 5 pasa restando, sería menos 18. El 2 que está multiplicando pasa a dividir, sería menos 9. Dibujemos X menores que menos 9. Ahí está, esos son los valores. Pero aquí también debo encontrar los valores de X. El 10 pasa al otro lado restando, sería menos 5. Aquí multiplico por un menos 1 o intercambiamos los elementos. Menos X pasa al otro lado y menos 5 pasa al otro lado. Es equivalente a X mayor que 5. Lo dibujamos. 5 a más infinito, pero abierto. El símbolo que está aquí representa la unión. Entonces el intervalo o el conjunto M estaría formado por la unión de estos dos intervalos. Aquí está. Este sería o representaría el conjunto M. Este sería para M, ahora tenemos que calcular para N. Los elementos que queremos en N también son los valores de X y lo debemos conseguir de esta condición. En esta condición lo que haremos es restar 8 para despejar X y dejarlo con 20 menos 8, 12. Así de fácil encontramos los valores que debe tomar X. Estos valores que debe tomar X representarían el conjunto N. Pero al final lo que nos pide es la intersección de estos dos conjuntos. Los dibujamos. Primero aquí está el conjunto M y el N sería de menos 9 hasta 12, ¿no? En menos 9 cerrado y en 12 abierto. La intersección son los elementos en común. Notamos que los elementos en común están desde el 5 hasta el 12. Pero también hay otro elemento en común que está fuera de este conjunto. Como aquí es cerrado y aquí es cerrado, no solamente vamos a considerar de 5 a 12 abierto, abierto, sino también vamos a considerar el elemento menos 9. Con eso hace que la clave sea la alternativa E. La intersección está representada desde el 5 abierto hasta el 12 abierto unido con el menos 9. Muy bien, este es nuestro primer ejercicio del reforzamiento número 3. Vamos con el segundo. segundo ejercicio. Dado los conjuntos A y B, determine B menos A complemento. O sea, tenemos que calcular el complemento de A. Primero vamos a trabajar con A. Si queremos conseguir el conjunto A, necesitamos todos los X que podamos obtener de esta condición. Aquí está la condición. Hay que despejar X. Es evidente que primero restaremos el 2. Restamos 2. Al restarle 2 nos queda pues de menos 2, menor que 2 tercios de X y menor que 20 tercios. Hemos restado 26 tercios. A 26 tercios le hemos restado 2. Luego le multiplicaremos por 3 medios, ¿no? Está bien, le multiplicamos por 3 medios. Ahí está, a todo por 3 medios. Simplificamos, te queda menos 3. Simplificamos, te queda X. Simplificamos, te queda 10. ¿Correcto? Cuando multiplicas por un número positivo, el sentido se mantiene. Todo está correcto ahí, con el mismo sentido. Y como ya encontramos los valores de X, quiere decir que ya encontramos el conjunto A. X pertenece de menos 3 a 10 y este conjunto, este intervalo, representa al A. No podemos dibujar de menos 3 hasta 10, abierto en menos 3 y cerrado en 10. Ese sería el conjunto A. El otro conjunto está un poquito más sencillo, el conjunto B. El conjunto B es menor que 20, o sea, la condición, y además X es mayor o igual que menos 6. Este conector lógico Y implica la intersección. Entonces eso lo vamos a trabajar por acá. Pero previamente, como ya tenemos el conjunto A y a nosotros, según lo que nos están pidiendo, nos piden el complemento. Entonces vamos a calcular el complemento. El complemento del conjunto A sería lo que le falta. Eso implica tomar dos conjuntos. Uno que está a la izquierda y el otro que está aquí a la derecha. De menos infinito hasta menos 3 cerrado. Y de 10 al más infinito abierto. No se olviden que cuando trabajamos complemento, si aquí es cerrado, aquí será abierto. Si aquí es abierto, aquí será cerrado. Entonces el complemento estará formado por la unión de dos intervalos. De menos infinito hasta menos 3 cerrado, unido de 10 hasta el más infinito. Ahora sí calculemos B. Como simplemente es el trabajo de estos dos intervalos, con este conector Y. Ese conector Y representa la intersección. Entonces vamos a intersectar los dos. X menores que 20. Y también X mayores que menos 6. Entonces de menos 6 hasta 20 sería la intersección. Y eso sería cerrado. De menos 6 hasta 20 cerrado. Ya tenemos, no nos olvidemos que ya tenemos el complemento. Ya también tenemos el conjunto B. Lo que queremos ahora es la diferencia entre ellos. Vamos a tener que dibujarlo a los dos. Aquí está el conjunto B, que va de menos 6 hasta 20. Y aquí está el conjunto A, que va desde menos infinito hasta menos 3 cerrado. Y de 10 abierto al más infinito. Como nosotros queremos al B quitarle el complemento, como esto es todo el B, le quitamos esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de amarillo. Quiere decir que nos queda lo del centro, ¿no? Eso representaría pues de menos 3 hasta 10. No se olviden que cuando trabajamos la diferencia, los símbolos como que van contrarios, ¿no? Es decir, si aquí es cerrado, entonces la respuesta vas a poner abierto. Y si aquí es abierto, la respuesta la vas a poner cerrado. Eso solamente ocurre cuando hacemos la diferencia. Por lo tanto, el resultado o la clave sería la alternativa A. ¿Correcto? Ahí está. Marcamos el A entonces. Este sería nuestro segundo ejercicio de este reforzamiento. Avancemos al ejercicio número 3. La simbología aquí, en el problema 3, nos indica una intersección continua de varios intervalos. Esta es la intersección de los intervalos I sub K. Y esa intersección de esos intervalos debe ir desde K igual a 1 hasta M. Según nuestro ejercicio, tenemos que calcular desde K igual a 1 hasta 4. Entonces, ¿eso será igual a quién? Cuando K vale 1, entonces será I sub 1. Y tienes que interceptarle cuando K vale 2, I sub 2. Pero tienes que interceptarle cuando K vale 3, o sea, con I sub 3. Y finalmente, porque nos dice que tiene que ir hasta 4, lo tenemos que interceptar con I sub 4. Muy bien. Pero ahora tenemos que calcular cada uno de ellos. ¿Y de dónde sale el I sub 1, el I sub 2, el I sub 3 y el I sub 4? Justo de este dato que está aquí. Aquí está el dato. Aquí debemos entender de que si a N le damos un valor, entonces aquí también le tenemos que asignar ese valor. Si N vale 5, entonces aquí le ponemos 5 y aquí le ponemos 5. Empecemos con I sub 1. Si N vale 1, cuando N vale 1, ahí formaré el I sub 1. Entonces aquí reemplazo 1 y 1 por acá. Si N vale 2, reemplazaré 2 y 2, ¿no? 2 y 2. Ah, pero este se puede simplificar. Sería abierto en menos 1 hasta 1 cerrado. En N igual a 3. I sub 3 sería, ahora le ponemos 3 acá, 3 acá, ¿no? Y este sería el intervalo I sub 3. Aquí sería N igual a 4. Cuando N vale 4, entonces sería I sub 4. Aquí le ponemos 4, 4. Pero creo que podemos simplificar acá, ¿no? Sería pues desde menos 2 hasta 2. Ya tenemos los 4 intervalos, pero queremos la intersección de ellos. Bueno, ¿qué tal si lo vemos mejor en una gráfica? Grafiquemos cada uno de ellos. Primero el I sub 1, que debe ir desde menos 1 medio hasta 1 medio, abierto y cerrado. Luego sería de menos 1 a 1. El segundo intervalo, de menos 1 a 1. Ahí está. Sería abierto y cerrado. Ahí está. Luego el tercer intervalo, que sería de menos 3 medios hasta 3 medios. Ahí está. Abierto y cerrado. Y finalmente el intervalo que va desde menos 2 hasta 2. De menos 2 hasta 2, ¿no? Ahí está. Pero como nos pide la intersección, creo que es muy evidente que los elementos en común de los 4 es justamente el intervalo que va desde menos 1 medio hasta 2. O sea, el más pequeño intervalo, ¿no? Entonces la intersección de todos esos intervalos sería desde menos 1 medio hasta 1 medio. Eso hace que la clave sea la alternativa B. Ahí está, ¿no? La alternativa B sería el resultado, ¿no? Bueno, interesante el ejercicio por la simbología que nos están dando. Muy bien. Ahora pasamos a nuestro ejercicio número 4. Viene la 4. Aquí está la 4. Se termina la variación de la expresión que está acá. Si X es mayor o igual que menos 1. Ya. Para encontrar esa variación, lo que vamos a hacer primero es multiplicar este 2 al numerador. Sería 4X menos 2. Recordando que cuando vamos a encontrar la variación de una expresión, la sugerencia, la idea es que la variable aparezca la menor cantidad posible. Aquí, por ejemplo, está apareciendo dos veces. No conviene. Si aparece una sola vez es mejor. Para ello, vamos a aplicar un pequeño artificio. Y lo que vamos a hacer es restarle 4 y sumarle 4. ¿Por qué hay menos 4 y 4? Básicamente, cuando tenemos una expresión fraccionaria de este tipo, se va a considerar tomar los coeficientes principales de cada numerador y denominador. Tomas al 4, tomas al 1 y lo divides. 4 entre 1, 4. Y eso es lo que quitas y eso es lo que aumentas. Al operar con este menos 4, resulta que te va a salir... Te va a salir... Bueno, aquí ya lo estamos operando. El más 4 fuera. Resulta que el 4 con el menos 4X se van a anular. Y te va a quedar menos 14. Menos 12, menos 2, sale menos 14. Pero al simplificar todo ello, resulta que ahora la variable X aparece aquí solo una vez. Estoy aquí operando. Sale lo que está acá, sale lo que está acá. Pero hemos hecho o hemos logrado que la variable aparezca una sola vez. Para llegar a su variación, iniciamos ahora, ya he tenido esta expresión, con el dato que nos dan. Vamos a empezar a formar, a reconstruir esta expresión. Para ello, le sumaré primero 3. Ahí está, X más 3. No pasa nada si le sumo 3. Aquí sale 2. Luego lo invertiré. Vamos a invertirlo. Elevado a la menos 1. Recuerda que cuando tú lo inviertes... Bueno, aquí sale un medio. Este... Este X más 3 es mayor que 2. Por lo tanto, él es positivo. Y si él es positivo, siempre va a ser mayor que 0. Cuando tú inviertes, va a ser mayor que 0. Entonces, es adecuado ponerle el mayor que 0. Luego lo multiplicamos por menos 14. Para formar este menos 14. Pero como es negativo, ya sabes que el sentido cambia. Ahí está, ¿no? Sería desde 0, o mejor dicho, desde menos 7 hasta 0. Finalmente, faltaría sumarle el 4. Le sumamos el 4. 4 por acá. 4 por acá. Y al sumarle 4, sería menos 14. La expresión que está acá, justamente, es la expresión E. La que estamos buscando. Entonces, podemos decir que E está entre menos 3 y 4. ¿No? Entre menos 3 cerrado y 4 abierto. Esta sería la variación final que nos están pidiendo. Por lo tanto, nuestra clave sería la alternativa D. ¿No? Hemos reconstruido, ¿no? Cuando nos piden la variación, lo que nos están pidiendo es reconstruir. En base a un dato. En este caso, el dato es que X es mayor o igual que menos 1. Muy bien. Siguiente ejercicio. Problema número 5. Dada las siguientes expresiones. Ahí está la primera expresión. Con estos valores de X. Acá hay otra expresión. Son cuadráticas las dos. Con este valor de X. Determine el valor de A mínimo, B máximo, A máximo y sumarlo. Bien. Vamos a empezar con el A. Jóvenes. Este A es una cuadrática. Y la variable ahí aparece dos veces, ¿no? Y como te mencioné anteriormente, se sugiere que las expresiones, las variables aparezcan una sola vez, la menor cantidad posible. Y para lograr eso, en una cuadrática lo que se logra es hacer, o sea, para llegar a que la variable aparezca una sola vez, se hace un proceso que se llama completar cuadrados. Entonces voy a extraer el negativo, que es X al cuadrado menos 6X a estos dos. El más 1 lo dejo fuera. Y dentro de aquí completo cuadrados. Le sumo 9 y le resto 9. Al sumarle 9, voy a tener aquí un cuadrado perfecto, que es X menos 3 al cuadrado, menos este 9, más 1. Con esto ya he logrado que la variable aparezca una sola vez. Aquí sería menos X menos 3 al cuadrado, menos por menos da 9, más 1, 10. Y hemos logrado que aparezca la variable solo una vez. Este proceso, como ya te comenté, es el proceso de completar cuadrados. Seguramente lo has practicado bastante en tus clases normales. Ya está. Ahora, si queremos encontrar cuáles, qué valores toma él y quién es el mayor valor o el menor valor, hay que encontrarle su variación de la expresión. Como sabemos que X va de 4 a 6, entonces lo que vamos a hacer es formar, reconstruir toda esta expresión. Para eso primero le restamos 3. Si le restamos 3, aquí sería 4, aquí sería X menos 3 y aquí sería 3. Luego lo tenemos que elevar al cuadrado. Como son positivos, no hay problema con el sentido. Al cuadrado aquí, al cuadrado aquí, al cuadrado aquí. Entonces X menos 3 al cuadrado es mayor o igual que 1, pero menor que 9. Faltaría multiplicarle por un negativo. Vamos a multiplicarle por un negativo. Recuerda que va a cambiarle el sentido. Era menos 1, menos X menos 3 al cuadrado y menos 9. Finalmente le sumaremos 10 y así formamos la expresión que buscamos. Le sumamos 10. Aquí sería 9 y aquí sería 1. Eso quiere decir que la expresión A tiene que ir desde 1 hasta 9. Esa sería la variación de la expresión A. Pero para la expresión B, que tenemos acá, como es el mismo, tiene la misma forma. Le podemos completar cuadrados también, igualito al mismo proceso. Llega a ser lo mismo porque es la misma expresión, la misma cuadrática. Pero ahora los valores de X que tomas son los reales. Aquí eran X de 4 a 6. ¿Y cómo trabajaríamos la variación de la expresión si te dicen que X pertenece a los reales? Allá. Si X pertenece a los reales, entonces X menos 3 al cuadrado. O X menos 3. Si X es real, X menos 3 es también real. Cuando tú le vas al cuadrado a un número real, es una propiedad. Siempre es mayor o igual que 0. Ahí está. Pero como tú quieres menos X menos 3 al cuadrado, entonces le cambiamos de sentido. Menos X menos 3 al cuadrado. Y sentido cambia a 0. Le sumaré 10. X menos 3 al cuadrado, más 10. Le sumo 10 acá, le sumo 10 acá. Es menor o igual que 10. Por lo tanto, la expresión que estamos buscando siempre va a ser menor o igual que 10. Ahí está. ¿Qué serían los valores que estamos buscando? A mínimo, si consideramos el valor de A que va de 1 hasta 9, el mínimo sería 1. A máximo sería 9. B máximo sería 10. Si reemplazamos todos esos valores, nos va a salir 1, más 10, más 9, ¿no? Aquí sería 1, 10 y aquí sería 9. Esa suma resulta ser para nosotros el número 20. Por lo tanto, la clave es la alternativa C. Muy bien, otra vez hemos reconstruido. En este caso, con las cuadráticas hemos completado cuadrados para que la variable aparezca solo una vez. Y con eso hemos encontrado el resultado final. La clave es la clave, la alternativa C. Este es nuestro quinto problema, jóvenes. Podemos pasar ya al problema número 6. Viene el problema número 6. Aquí está el ejercicio número 6. Ten cuidado. Nos pide, indique la variación de K. Pero K está en esta expresión. X o K menos 5. Menor que toda esta expresión. Lo que vamos a hacer acá es utilizar las propiedades de medias, pero de una manera muy particular. Voy a elegir los elementos X al cuadrado más 1. O sea, estos son dos elementos que puedo utilizar y puedo hacer la media dimétrica con esos dos elementos. Entre dos, porque son dos elementos. Y puedo sacarle la raíz, ¿no? La media geométrica hacia la raíz del producto de ellos dos. Muy bien. Aquí me sale X al cuadrado más 2, justo formando esta expresión, entre dos. Mayor o igual que la raíz de X al cuadrado más 1. Esta raíz pasaría a dividir y este 2 pasaría a multiplicar y nos quedaría algo así. Bueno, también lo podemos multiplicar por él, que es lo mismo, ¿no? Es equivalente. Y haría entonces X al cuadrado más 2 sobre la raíz de X al cuadrado más 1, mayor o igual que 2. Y con esto mira lo que podemos hacer, ¿ya? Claro, de hecho que la expresión pertenece de 2 a más infinito. Por el dato que tenemos, nos dice que toda la expresión es mayor o igual que K menos 5. Entonces, podemos decir también que los valores que toma esa expresión son mayores que 2. Aquí está, ¿no? La variación de la expresión que hemos encontrado es que son mayores que 2. Pero resulta que los valores de K menos 5 deben ser menores que esta expresión. Si esta expresión toma todos estos valores, por lo tanto los valores de K menos 5 deben ser menores. Eso quiere decir que se tiene que ir al menos infinito. Estos serían los valores que toma K menos 5. Entonces, este K menos 5 debe ser desde menos infinito hasta 2, o menores que 2, o menores iguales que 2. Por lo tanto, K es menor o igual que 7, pasando a sumar. Como te pide, indique la variación de K. Y ahora, K entonces va desde menos infinito hasta 7. Eso hace que la clave sea la alternativa D. Muy bien. Aquí hemos aplicado la media aritmética y media geométrica. En nuestra teoría hemos recordado estas propiedades, ¿no? En la última parte, ¿no? Perfecto. Vamos ahora a nuestro problema número 7. El problema 7 nos dice que si tenemos la suma de cuadrados de A con B, y es igual a 32, hay la variación de M, que es igual a A más B más 16. Aquí vamos a aplicar una propiedad. Recuerdas que dos números al cuadrado siempre van a ser mayores o iguales que dos veces el producto de sus bases, ¿no? Esa es una propiedad que hemos visto en la teoría del reforzamiento. ¿Qué te parece si le sumamos al cuadrado más B al cuadrado? Eso también hemos hecho en aquella teoría. Y aquí nos queda dos veces al cuadrado más B al cuadrado, y aquí nos queda un trinomio cuadrado perfecto. O sea, A más B al cuadrado. Aquí estoy relacionando la suma de cuadrados con el A más B, justo lo que tengo de dato con lo que me piden. Entonces puedo reemplazarlo, ¿no? Este A al cuadrado más B al cuadrado vale 32. A más B al cuadrado, ¿no? Y aquí tenemos... 64. Le puedo sacar raíz porque tenemos... Bueno, no son positivos. No sabemos si son positivos, si son negativos. Pero puedo sacar raíz cuadrada a él y el es 8. Y el detalle está con él. Así nomás no se puede simplificar la raíz con este 2. No sabemos qué signo toma A más B. Si fuera positivo, normal, ¿no? Pero como no sabemos, le ponemos valor absoluto. Esto representa el valor absoluto. Y aquí tenemos que aplicar una propiedad. Hay una propiedad que nos dice, ¿no? En el valor absoluto. Si tú tienes el valor absoluto de X y es menor, igual que un número. Entonces, ese número que está dentro del valor absoluto debe estar entre el negativo y el positivo. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Este A más B está entre el negativo y el positivo 8. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, como A más B está entre el menos 8 y el 8. Entonces, basta con que le sumemos 16, ¿no? Porque eso es lo que queremos, ¿no? A más B más 16. Conclusión final. Lo que nos piden que es M debe estar entre 8 y el número 24. La variación entonces de 8 a 24. Y eso es la clave. La alternativa A, jóvenes, ¿no? Esta es la A. Hemos aplicado las propiedades que hemos visto en la teoría del reforzamiento. Muy bien. Este es nuestro ejercicio número 7. ¿Ya? Viene el ejercicio número 8. Viene el ejercicio número 8. Aquí está el ejercicio número 8. Esto se parece a un número más o inversa, ¿no? ¿Te acuerdas? Otra propiedad más. Se define la expresión matemática que está acá. Donde A es mayor que 0. X es mayor que A. Por lo tanto, también es mayor que 0. Determina la expresión o la variación de F, ¿no? Queremos la variación de este F. Si X es mayor que A. ¿No? Dato del problema. Este A puedo pasarlo a restar. Entonces A es positivo. ¿Ya? Entonces quiere decir que el X menos A es positivo. Este de acá es positivo. Como te dije que este parece un número más inversa. Bueno, en realidad no es un número más inversa. Como que se parece. Como que aquí le faltaría el menos A, ¿no? Pero ¿Qué te parece si le pones nomás? Menos A. Y así como le pones. O así como le pones el menos A. También le tienes que aumentar para que no pase nada. Ahora sí ya tienes un número más o inversa ya, joven. ¿No? En esta parte aquí. Entonces sabemos que un número más o inversa siempre es mayor o igual que 2. Cuando es positivo. Sabemos que es positivo también estos números. Solo faltaría aumentarle un A. Le aumentamos un A. Ahí está. 2 más A sería entonces el resultado. Y si queremos calcular justo la variación. Este menos pasa con más. Bueno. Ahí está. Bueno. Ah. Toda esta expresión que está acá. Representaría lo que estamos buscando, ¿no? Queremos toda esta expresión. Y aquí está. Por lo tanto, esa expresión F es mayor o igual que A más 2. La variación sería desde A más 2 hasta el más infinito. ¿Correcto? Ahí está. Y esa es la clave. La alternativa. B. La B sería. ¿No es así? Muy bien. Aquí hemos aplicado la propiedad de un número más o inversa, ¿no? Que siempre va a ser mayor o igual que 2, ¿no? Si recuerdas, la propiedad nos decía si X es positivo. Un número más o inversa siempre es mayor o igual que 2. Y ya sabíamos, disculpen aquí, sería X mayor o igual que 2, ¿no? Y ya sabemos que es positiva la expresión. Muy bien. Pasamos a nuestro siguiente problema, el problema 9. Bien, el problema 9. Aquí está el problema 9. Aquí vamos a aplicar las propiedades de medias. Mira. Nos piden, sea F, tal que F de 4 vale 20, indique la variación de F cuando X es mayor que 0. No sabemos cuánto vale A, pero sí se puede encontrar. Como vale F de 4 vale 20, ¿qué tal si evaluamos? Ya no sería X, ahora sería 4 al cuadrado más A sobre 4 igual a 20, ¿no? Ahí está. De ahí nos sale justamente el valor de A. Para que sea 20, el valor de A tiene que ser 16, ¿no? Haciendo un despeje sencillo. Reemplazo en la función o en la expresión A vale 16. Ahí está 16. Y con él recién voy a hacer la media aritmética, pero ojo, aquí parece que tuviera dos elementos. En realidad voy a considerar tres. Este 16X lo voy a convertir en 8X más 8X convenientemente. Así tengo tres elementos para utilizarlo. Entonces la media aritmética para esos tres elementos, entre tres, siempre será igual la raíz cúbica, la media geométrica del producto de ellos. Así logro descomponer el X al cuadrado y resulta, bueno, este ya para nosotros es el CFX, que nos sale raíz cúbica de 64. La raíz cúbica de 64 es 4. Este pasa a multiplicar y sería mayor o igual que 12. Entonces la función va desde 12 hasta el más infinito. ¿Qué clave sería para nosotros? Sería la alternativa E. Correcto. Ahí está. Bueno, aquí nuevamente hemos aplicado las propiedades de medias, solo que al 16 sobre X lo hemos descompuesto en 8 sobre X más 8 sobre X, considerando tres elementos. ¿Ya? Para llegar a la forma que queremos. Muy bien. Viene nuestro último ejercicio, jóvenes. El ejercicio número 10. Ya, este ejercicio sí está un poquito especial. Ya, si se cumple que toda esta desigualdad, donde los valores de A, B y C son enteros, o disculpa, son positivos, van de 0 al más infinito, hay el valor o la variación de K. Aquí está toda esta expresión, pero de hecho que tranquilamente puedo sacar raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá. No hay ningún problema. Le sacamos raíz cuadrada justo porque tienen, están elevados al cubo. Simplificamos, simplificamos, aquí también simplificamos, solo que aquí va a aparecer raíz cúbica de K por A, B, C. Este A, B, C que está acá como es positivo, podemos pasarlo a dividir. No hay problema. Y te queda mayor o igual que la raíz cúbica de K. Recuerda que nos piden la variación de K y eso es lo que más o menos estamos tratando de encontrar al despejar. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer en la siguiente parte es aplicar las propiedades de medias. Pero ahora, ¿qué elementos debo tomar? Como sabemos que todos los elementos son positivos, voy a tomar por grupos. Primero a este factor, digamos así. Y lo voy a descomponer en A más A más otro A. O sea, tres veces A más este B y este C. Así hacen cinco elementos. Entre cinco, mayor o igual que el producto de A por A por B por C. Cinco elementos también. Aquí estoy aplicando la media dinámica tomando en cuenta este de aquí. ¿Por qué lo tomo en cuenta? Porque si yo sumo A más A más A, ahí justo me sale tres A más B más C. O sea, justo me sale este factor. Y aquí saldría la raíz quinta de A al cubo más B por B más C, ¿no? A al cubo por B por C. Muy bien. Este resultado que está aquí, ¿no? Que hemos obtenido de él con la ayuda de este factor. Vamos a hacer lo mismo para él y para él. En este caso aquí tengo tres B, entonces voy a descomponer B más B más B. Y sería la raíz quinta de A por B, B, B por C. Ahí está, ¿no? Simplificado quedaría así. Lo mismo ahora hacemos para él. Sería C más C más C, raíz quinta de A, B, C, C, C. Y simplificando quedaría esto. Muy bien. Bueno, vamos a los tres resultados. Lo que voy a hacer es multiplicarlos. Ya, este resultado con este resultado lo voy a multiplicar. Ahí está, lo multiplicamos los tres. Pero entonces también quiere decir que estos también lo voy a multiplicar. Está multiplicando. Ahí está. Operando aquí saldría, pues, 5 al cubo. 5 por 5 por 5. Y aquí tendría la raíz quinta de el producto de él con él con él. Pero fíjate que cuando tú multiplicas, mire lo que resulta, ¿no? Aquí lo vamos a poner. Va a resultar que va a aparecer A la 5, B a la 5 y C a la 5. Seguramente pensarás que vamos a simplificar quinta, quinta, quinta. Bueno, en realidad sí, ¿no? Sí se va a simplificar. Entonces te va a quedar A, B, C. Muy bien, vamos a dividir o vamos a multiplicar todo por 5 al cubo A, B, C. O sea, es decir, como que él pasa a dividir y él pasa a multiplicar. Se puede hacer porque son positivos. No hay problema. Te queda todo esto mayor o igual que 5 al cubo. Ya. A nosotros nos piden la variación de K, ¿no? Esa variación de K, este, según nuestro, lo que hemos encontrado, toda esa expresión, es mayor o igual que 5 al cubo. ¿No? Ahí está. Es mayor o igual que 5 al cubo. Pero los valores de K, ¿no? Para el cálculo, para cálculos previos. Recordando que esta relación siempre era mayor o igual que la raíz cúbica de Casio. Ya, esa relación. Pero nosotros hemos encontrado que esa relación está entre 5 al cubo, a más infinito. Entonces, lo que debemos hacer es que si esta expresión, si esta expresión va a ser mayor que 5 tercios, como acá, entonces, esta cúbica va a ser menores que todas esas expresiones. Entonces, esos valores de K al cubo estarían acá. La versión de K al cubo, o raíz cúbica de K. Entonces, estos valores de raíz cúbica de K van a ser menores que él, pero pueden ser iguales también. Entonces, voy a ponerle menor o igual que 5 al cubo. Lo elevo al cubo, y te quedaría, pues, 5 al cubo elevado al cubo. Despejamos K, y te sería 5 a la 9. Por lo tanto, la variación de K sería desde menos infinito hasta 5 a la 9. Eso quiere decir que nuestra clave sería la alternativa A. Muy bien, este ejercicio sí ha estado un poquito operativo, ¿ya? Hay que relacionar esta diapositiva con la anterior, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Con esto terminamos nuestras dirigidas del reforzamiento número 3 del curso de álgebra. Agradecerles su participación, ¿ya? Y también, pues, ¿no? Agradecer de parte de la institución, de la Academia César Vallejo, por estar con nosotros, contar con nosotros. ¿Ya? Sin más, ya me despido. Solo señalándoles que no se olviden siempre de seguir practicando, seguir estudiando y seguir protegiéndose, ¿ya? Hasta otra nueva oportunidad. Nos estaremos viendo. Cuídense, jóvenes. Gracias. 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 Gracias.